AFP 10 de febrero de 2018 1 y 30 de la tarde el patinador de velocidad estadounidense Sani Davis, que soñaba con ser abanderado en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, y que reprochó el sistema de elección, fue criticado por varios compañeros de delegación. Sani Davis había criticado el procedimiento de designación del abanderado de Estados Unidos tras un sorteo a cara o cruz que deparó el nombre de la deportista de Lucherin Hamlin. La designación se produjo mediante el voto de las ocho representantes de las federaciones estadounidenses de los deportes de invierno, y al darse un empate, se resolvió mediante un sorteo. Davis y Hamlin lograron cuatro votos cada uno, antes de que la moneda decidiese la elección de la mujer, blanca, que ganó la primera medalla en lucha individual para Estados Unidos, el bronce en Sochi 2014, el deportista, de origen afroamericano, insinuó en su cuenta de Twitter que su no designación tuvo que ver con el racismo, apuesto que no habrías dicho nada si el sorteo te hubiese beneficiado, le respondió el miembro del equipo de Bob Slayer Nick Cunningham. «Todo lo que tú demuestras es que la moneda cayó del lado bueno», añadió. Davis no acudió a la ceremonia, algo que le costó reproches como el del esquiador de freestyle David Wise. «El abanderado de Estados Unidos debe comportarse con honor y humildad», escribió en Twitter. Davis es uno de los tres deportistas estadounidense que disputarán en Pyeongchang sus quintos Juegos Olímpicos, y es el deportista estadounidense más laureado en los Juegos de Invierno, dos platas y dos oros.